Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juanjus Muy atentos porque se están filtrando datos de Kay Middleton y de Sumal Hay que decir que llevamos días muy extraños en los que cada día había una información distinta Y en los que en la prensa británica hacían un silencio que ya poco a poco se va rompiendo Y es que ya algunos periodistas están, como os cuento, contando cositas Para empezar, están diciendo que nada oncológico, como dijo el comunicado de la Casa Real Y también, atención, esta es una novedad, nada que tenga que ver con cirugía estética Es decir, ella está ingresada por algo que estaba programado, como ha dicho la Casa Real Y realmente es algo que tiene ella, no es nada ni por belleza Ni nada referente a una estripación de útero por problemas oncológicos Esto abre otra vez el debate de un posible quiste o de alguna consecuencia tras los partos Algo que ya hemos hablado aquí, que había gente que decía que era algo que le pasaba a las mujeres después de parir Y entonces eso normaliza algo Pero, como sabéis, el problema no vino en quirófano, vino en el posoperatorio Un sangrado, un problema con la anestesia Cada vez cogen más puntos estas teorías Y esperemos que algún día se sepa que yo creo que sí Porque sobre todo es muy extraño que no haya comunicación Sobre todo porque estas cosas sirven para normalizar Y sirven para que la gente tome precauciones el día que les pase a ellos Yo creo que los reyes también tienen que servir de ejemplo Y tienen que dar esa moralidad De preocupación y de exigencia a los servicios médicos ¿Vosotros qué pensáis? También se habla de que no quieren dar mala prensa al centro clínico Donde se han equivocado O donde no han hecho del todo bien las cosas Y bueno, ya sabéis que en estos sitios Les invitan, ¿no? Ya que son los reyes y les dan publicidad Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog para más información De la forma más amena Nos vemos